Música Muy buenos días, viernes 15 de marzo. Nuestra lectura hoy está en Deuteronomio capítulo 4 y 5, en Lucas capítulo 6. Vamos a meditar en Lucas 6, 41 al 49. Prestemos atención a la lectura que, como cada mañana, Eli nos trae hoy. Lucas capítulo 6, versículos 41 al 49. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿No? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Muchas gracias Eli. Hay tres propósitos básicos por los cuales Jesús pronunció este famoso sermón, comúnmente llamado el sermón del monte o el sermón de la montaña. El primero de ellos es decirle a sus seguidores lo que es la verdadera justicia, en contraste con la falsa justicia de los escribas y fariseos, que dominaban el contexto religioso y espiritual de la vida de Israel en aquel tiempo. En segundo lugar, bueno, decir también que este sermón es una exposición maestra de la ley, y un potente asalto a ese legalismo fariseaico. Hay un uso apropiado de la ley, y es el de llevarnos a la comprensión de que cumplirla es humanamente imposible, de modo que llegados a ese punto, tenemos que depender de la gracia para llegar a la salvación. El segundo aspecto que tenemos que destacar de la intención de este sermón es describir las leyes del reino del Señor, los principios espirituales que Él usa para gobernar la vida de los hombres. En este sermón Cristo presenta el camino de la vida justa para los que están en la familia de Dios. Le decimos a la gente que no les llamamos a una religión, sino a una relación, y al participar en esa relación somos transformados. No tenemos aquí una fórmula para llegar a Dios, sino cualidades presentes en aquellos que ya han sido encaminados en su vida espiritual por el mismo Señor. En este sentido, el sermón del monte es la exposición por parte del Señor de la santidad de Dios y de las demandas que hace un Dios santo. Describe el tipo de justicia que Dios espera de aquellos que han llegado a conocerle por la fe. Obviamente no es resultado del esfuerzo humano, sino el fruto de una visitación sobrenatural, el origen de todo lo que perdura para la eternidad. Y en tercer lugar, Jesús quiere relacionar su mensaje a la ley del Antiguo Testamento y a las tradiciones de los escribas y fariseos, contrastando estos con el camino nuevo que Él presenta frente al Antiguo que ellos sostenían. Ahora bien, a la hora de interpretar y de leer este sermón, hay tres errores que debemos evitar. Muchas personas cometen uno o los tres errores al estudiar el sermón del monte. El primero de ellos lo aplican a las naciones, a pesar de que fue para personas, para individuos, para gente como tú y como yo. Por lo tanto, dejemos de generalizarlo y examinemos nuestro corazón, nuestra conducta y nuestra vida cuando leemos este sermón. El segundo error lo aplican a los inconversos, pero fue para creyentes. Fue para aquellos que vivimos en las leyes, en las reglas, bajo el gobierno del reino de los cielos. En tercer lugar, lo convierten en la ley cristiana que se debe obedecer cuando es en realidad una descripción de lo que es un cristiano cuando el Espíritu Santo obra a través de su vida. Si tienes dudas, ve a Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Vamos a leerlo fielmente en esta mañana. Precioso pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley, pero es una ley de gracias, una ley diferente a simplemente una serie de reglas. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Hemos leído una partecita del Sermón del Monte esta mañana. Y en nuestra lectura, hoy encontramos al prudente y al insensato, en los versículos 46 al 49. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Luego presenta estas dos ilustraciones. La primera de ellas es la del prudente. Se parece a alguien que construye su casa sobre una roca sólida, excava profundamente, coloca un cimiento firme y construye con cuidado. Cuando llega una inundación, pruebas, dificultades, tribulación, la casa permanece firme y no se tambalea. Pero luego nos habla del insensato. Se parece a alguien que construye su casa sobre tierra sin cimientos. No se toma el tiempo de cavar ni para establecer una base sólida. Cuando llega la tormenta, la casa se derrumba y el desastre es terrible. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Pues la roca sólida representa la obediencia a las palabras de Jesús. El cimiento inestable simboliza la desobediencia o la falta de fundamento en la fe. La enseñanza es que debemos escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica para construir una vida sólida y resistente a las tormentas. En resumen, Jesús nos insta a ser obedientes, a construir nuestras vidas sobre la base de la fe en su enseñanza. El sermón del monte es un mensaje directo a nuestros corazones. Debemos prestarle atención. En nuestra lectura cotidiana lo leímos ya al cubrir el evangelio de Mateo. Nos ha tocado entrar ahora en Lucas y hemos mirado de una forma maravillosa estas palabras directas de Jesús que dejó asombrados a los que la escucharon directamente. ¿Por qué? Porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad de la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Jesús es para tu vida y es para la mía. Y es por eso que nos abrazamos a ella día tras día, nuestro devocional, escuchándola explicar en los cultos del domingo y estudiándola en cada ocasión que el Señor nos presenta para que nuestra mente y nuestro corazón sean conformados a la voluntad de Dios. Amado Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por estos devocionales. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que se han comprometido este año a leer la palabra completa de Génesis Apocalipsis. Señor, que el Espíritu Santo traiga luz, claridad, visión, porque queremos edificar nuestras vidas sobre la roca, porque tormentas van a venir, tempestades van a azotar los cimientos de nuestras vidas, las paredes de nuestra casa de fe. Y queremos, Señor, estar firmes y sólidos, no en nuestras fuerzas, sino en la roca, como dice el salmista, llévame a la roca que es más alta que yo. Te adoramos hoy y te bendecimos y pedimos tu bendición para este fin de semana. Te honramos adorándote en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que tengáis un muy buen fin de semana. El domingo, si Dios lo permite, estaré predicando sobre 2 Corintios 5, de Olonce en adelante, un tema apasionante. Espero contar con vosotros y Dios mediante nos volvemos a ver si el Señor así lo permite el próximo lunes. Manteneos bendecibles y recuerda, lo que te deleita, te dirige. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!